La están sorteando en las redes sociales de Gol Renta Care, el abrazo grande a Gustavo González, a todos los amigos de Gol Renta Care que están sorteando la camiseta de la selección uruguaya. Ahora la borda cierra mal, mirá vos que mal cerró, se escapó Fénix, entró al área, peligro, gol de Fénix. Tras el error de la borda hay gol de Fénix, a los 12 minutos y medio de este segundo tiempo hay gol de Fénix. Tras el error de la borda en la salida, pide falta, no la vi, pide falta la borda, pide falta, Fagunde no la vi. Estamos sacarlados sinceramente, les soy lo más honesto posible, lo más sincero posible. Se le escaparon a la borda, por la izquierda, señoras y señores, pase al medio y la definición del hombre de Fénix, el de los zapatos naranja, lo que Fernández pone el 1 a 0, tras un error de la borda que cerró abajo, se confió y se la llevó, se la escapó, desbordaron, centro al área, solo Fernández define abajo, el poste izquierdo de Loche pasó a ganar Fénix 1 a 0 en un partido que estaba difícil y ahora está cuesta arriba. Sí, sí estaba, la verdad, sí estaba difícil, ahora estaba muy complicado para Nacional, una pelota que yo creo que le ganan bien en el cuerpo a cuerpo a la borda, que va a cerrar, no lo ve venir a el Fénix, pone el cuerpo algo débil, lo terminan tirando con el cuerpo, en el mano a mano, en la lucha, en el 1 a 1 y después el centro y solo, solo, solo apareció en el segundo palo para definir el jugador de Fénix y poner este balde de agua fría cuando Nacional estaba acercándose al arco de Fénix, estaba un poquito mejor levantando, aparece este golpe al mentón que tenemos que reaccionar rápido. Bueno, lo va a revisar el VAR, pero bueno, no, nada, nada, no fue nada, lo habíamos dicho, lo habíamos dicho, estamos al lado de la jugada, no fue nada, la borda cerró abajo, se confió, no pudo sacarla, no pudo rechazar y después en ese cuerpo a cuerpo se la llevaron, desbordaron, centraron, definieron, gana 1 a 0 Fénix, hay que dar la vuelta Nacional, hay mucho trabajo para poder empatar primero. El mejor precio para viajar. Vamos Nacional, vamos por el empate, Bolso, empuja Nacional, ya va, la tiro de esquina, acá me está, gol, 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 de Nacional Coelho, saltó más que nadie en el área de rivales y en los descuentos a los 50 minutos de este segundo tiempo, empata Nacional un partido, cuesta arriba, impreciso, donde Nacional no jugó bien, pero con amor propio y gana, lo fue metiendo a Fénix, al puro centro, al área, y Coelho, arriba con el palietario izquierdo, metiéndola al palo derecho de Riquena que había tapado la anterior de Jora Rodríguez, pone el empate, Nacional 1, Fénix 1, hay que mejorar Nacionales, hay que mejorar Nacionales, hay que mejorar y mucho Nacionales, venimos en bajones, levante Nacional, que este campeonato tiene que ganarse, Nacional lo más. Javier Moreira, el relator tricolor. Un nuevo buen centro de Zavala, este sí, lo levantó bien al corazón del área, y decía, tenemos que ganar un mano a mano, tenemos que ganar de arriba, apareció Coelho para agabecear un cabezazo del segundo palo limpito, y meter la reacción de Nacional, el empate que había venido ya en un par de jugadas previas, con un remate de Jona, con una jugada de Gigliotti, apareció el gol que le termina dando este empate parcial a Nacional. Viviste el gol con pasión tricolor.